¡Alej! ¡Vamos! 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 Es la playa de los niños ¡Aplausos! 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 Ya que no hay un equipo de grabación, que no hay un equipo de grabación, vamos a ir a buscarlo, vamos a ir a buscarlo, ¡Aplausos! ¡Eso! ¡Venga, se vea esta! ¡Venga, se van a dar! ¡Venga, se va a ir a comer con nosotros! ¡Hasta esta vuelta! ¡Eso! ¡Aplausos! 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 Y me gane me da porque no hay miedo que tú Hera y tú sabes lo que ahora siempre lo darán. Quizás no arrow, que téjen que esa salida. Pero vean adelante el avaflo. ¿No hay que imaginar que estoy tan cerca de mí? Tan cerca así poder resistir. Y por el valor de lo que me arrepentí Pero por hacer parte de mí Y por el valor de lo que me arrepentí Pero por la novia atrás Y nos vamos a perder atrás Es un día más que tú y yo No podemos escapar Y por el valor que me arrepentí Y nos vamos a perder lo que me arrepentí Y donde está la final Las chicas de la final Suben a la escenario A la foto del final Y nos vamos a perder atrás Es un día más que tú y yo No podemos escapar